Pará, pará. Pará que acaba de llegar un mensaje, pará. ¿Qué pasó? Yo no puedo creer esto. Petty, mañana me internan para tener a mi bebé y estoy aterrada. ¡Ay, Dios mío! Decía mi suerte. ¿Qué se llama? ¿La llamamos? ¡Madre Primeriza! ¡Madre Primeriza! ¡Ay, la pucha! Será Madre Primeriza, ¿no? ¡Rompí la bolsa! Pará que no rompió nada. Quiero tener un hijo contigo. ¡Es mío! Está vomitando, ¿no? Y... ¡Hola! Hola, ¿a quién habló? ¡Ay, Petty! Es de Kirachi. Porque me mandó un mensaje, boludo. ¿Qué haces, Petty? Pará, pará. Por él a radio, por él a radio, dale, corré. No, pará. ¿Estás hablando con tu marido? Sí, estoy hablando con mi marido, Petty. No, no, pero eso está insoportable, vos sabés. ¡Ay, Petty, me alegra este día, la puta madre! Bien, Petty. Pará, ¿quién sos? Contame. Eh... Pepita. ¿Cómo? Pepita. No sé, cualquier nombre, Petty. No, de ser... ¡Madre, que estoy nerviosa! Estoy apuntando todo, soy re histérica. Pará, no, es que ya se te nota. Estás como enferma, loca. Sí, te juro que... Es que sí, es que sí. Los médicos también te dejan así. No, no, no. Tu marido tiene ganado el cielo, ¿eh? Sí. Ah, sí, tiene ganado el cielo, sí, pobre. Poné la radio, subí la radio, tráeme la... Escuchá, pará, decime cómo te llamás o... María. María, María. Bueno, pongamos que te llamás María. Ahí está. María, madre... Está mintiendo. ¿Madre primeriza? Primeriza. Sí. Sí. ¿Estás embarazada de cuántas semanas? 37. ¡Opa! ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés, María? 25. Qué lindo momento, ¿no, María? Ay, sí, no te digo. Sí, preciosa. Pero por qué... Pará, ¿qué te pasa? Es que tengo que aprontar todo, porque fue todo de la nada. O sea, yo pensé que llegaba a las cuantas semanas... Pero pará, todo de la nada que estás hace 37 de semana. Está con una panza. Será mujer. Es que he estado para último momento, Peti. Pará, María, ¿sabés de qué sexo...? Es varón. Bueno, no se sabe, ¿viste que ahora es LGTB con más pito? No, ni en pedo, no, 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 no. Es varón, va a ser varón. ¿Va a ser varón? No, ¿cómo ni en pedo? ¿Varón también? No, no, no te dan cosas para vos. ¿Varón o nena? Tiene pito. ¿Tiene pito? Sí, tremendo. Lo primero que se le dio. Pará, ¿y salió al padre? Es... Es más grande el del bebé. María, entonces no es de tu marido. Es de mi marido, sí. ¿Cómo no va a ser de él? No, bueno, no sé, pero si el otro del bebé es un... Es un trabusco, qué sé yo. María, ¿cómo...? ¿Para por qué te dijeron que mañana te internan? Porque, bueno, estaba con unas temitas ahí de presión alta, se me va la presión a la mierda. Sí. Y, bueno, está ahí, me dijeron, para no seguir así, te vamos a internar y te vamos a enducir. Bien. 19 de octubre. ¡A la pucha! Sí, no, lo esperaba para noviembre, pero bueno, está. Es libra, ¿no? Es libra, una mierda, no me gusta. Ojo. Qué mal hablada que sos, María, ¿es el embarazo? Fui muy sincera, no, siempre fui así. Está bien. Bueno, ¿sos muy sincera? Sí, muy honesta. Bien, muy honesta y sincera. Decime qué opinás de tu marido, como futuro padre. Ay, le tengo más fe que a mí. ¿En serio? Muchísima más fe que a mí. ¿Sí? Sí, obvio, mil veces. Yo siento que yo con el bebé no voy a poder nada. ¿Cómo no vas a poder, María? No, no, me voy a quedar loca, en el primer momento ya no puedo más. Le vas a dar teta, ¿no? Sí, sí, supongo que sí. Al bebé, no a tu marido, digo. De eso nada, le hemos pensado. No, para. Con el embarazo es una mierda, Peti. ¿El qué fue una mierda? ¿El sexo? Sí, ya me entendiste. ¿El sexo? Ah, atención. Sí, es una mierda. ¿Por qué? Nada. Sí, porque sí, Peti, es una mierda. No, pero decime, por favor, quiero saber. ¿Me está mirando con una cara? No, pero, no, está bien, pero, a ver, no es que él no tuvo, digamos, un buen desempeño. Pero la situación, ¿no? Claro, o sea, es incómodo, no es lo mismo. ¿Por qué es incómodo? Porque tenés tremenda panza. Sí, bueno, pero, ¿no erotiza la panza? No, ni en pedo. Bueno, a ver, acariciar la panza, estoy hablando de esto con total respeto, ¿no? Sí. A ver, acariciar la panza, jugar un poco con el erotismo de estar embarazada, ¿no está bueno? No, al contrario, me vivo quejando. ¿De qué te quejas? De que me molesta, de que se mueve, de que toca calor, de que se me hincha la pierna, de que se me va la presión, de que tengo hambre. Está bien, pero así también en la intimidad cuando estás teniendo sexo con tu marido. ¿No te gustaba tener sexo con tu marido mientras embarazada? Al principio sí, porque las hormonas al principio tipo como que... Ah, sí, dame todo, claro. Claro, no había panza. No había panza y mirá cómo estoy, qué ardo, ¿no? Claro, pero ahora no. Ahora no, porque... ¿Cuánto hace que no haces el amor? Uf, no sé. Pará. Hace un montón. Pará, pará, María. ¿Vos le dijiste a tu marido, se acabó, no quiero tener más sexo hasta que venga la criatura? No, nunca le dije, o sea, se va dando. Hemos tenido, obviamente, pero bueno, está. Sí, pero está, no, no, así yo no, así no puedo. Claro, me ha pasado de que, tipo, está, soltame porque no puedo. Soltame porque no puedo, no me concentro, no, no. ¡Horía, pucha! ¿Qué pasa a todo el mundo? Cucharita. Claro, no, es lo peor. ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, María? ¿Por qué cucharita es lo peor? Ay, porque para mí es lo peor. Es lo más incómodo, así es lo peor, ¿o no? No, no, no. Pero, pero, pará, ¿por qué? Porque vos querés mirar a tu marido, ¿cómo? Tocalo un poquito. No entiendo. No, porque, ¿cómo te voy a explicar? Betty, yo qué sé, es lo más incómodo. A ver, María, estás embarazada y se te permite que digas todo. No nos importa nada. ¿Sabés qué me gano? Nada. Cuando un, mirá, querés que te gane... Cucharita. 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 Pará, ¿por qué la cucharita cuando estás embarazada es lo peor? Eh, porque sí, no sé. No, no me calienta, no me sirve. Ahí está. ¿Y no es que tu marido no te caliente? ¡Hoy la pucha! No, no, no me calienta la situación como estoy yo. O sea, yo misma es como que estoy todo el tiempo acelerada y pensando en el bebé y con la cabeza del bebé y con los médicos que me tienen podrida, me dicen todo mal. Entonces, está. Pará, ¿y tenés miedo que, por ejemplo, el bebé sufra cuando están intimando? ¡Hoy la pucha! ¡No, hijo no! ¡Tiene un chichón, tiene un chichón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El ojo morado! ¡Nazó con el ojo morado! ¡Él me hace chistes con eso, pero no! No, no llega ni a... No, no. María, estás pidiendo a gritos tener ya familia, ¿no? Y sexo. Y sexo. Y sexo. Claro. Pará, pará. Porque, a ver, vos no dejas de ser una persona y una mujer. Lo que pasa es que tenés la cabeza en otro lado. bueno así empezaron justamente cuando la mano empieza a ir sola cuando la mano empieza a ir sola bueno hay toquetearse es fantástico ahí tenés una variante no maría de que metió manito te mató la sexualidad tu hijo adentro de la paz no como a quién no le pasó embarazada es otro es otro yo siempre digo que es como dos etapas hasta los seis meses ponerle que casi me notaba después de los seis meses después de los seis meses y él te llegó a decir y qué querés que haga mirá qué haces no que seguramente lo pensó pero no me lo dijo no te lo dijo bien maría que está pasando el del gas no se escucha el del gas es un rompebola pasa todo el día o pero te erotiza te erotiza no se empieza a tocar no odio no odio le tiraría una bomba no para calmante ojo a ver hay que hablar de algo importante a ver escúchame te lo voy a decir separado en sílabas para que te entre bueno bueno ya te cuarentena no sé vos sabes que la doctora no me habla de esto no me habla no explica nada como te juro por dios que no explica nada yo sé lo que me decís y yo le dije una vez fui y le dije me cuesta tener relaciones y la doctora agarró y me dijo y bueno es normal por el embarazo y yo la que mirando como diciendo una y esta tipa se nota que la pone seguido porque yo no puedo qué dijiste que la pone seguida maría te cuesta tener relaciones en el embarazo te pido te puedo pedir un favor a ver vos mañana vas a parir mañana me internan se supone que sí en la tarde vamos que sí ya estaré en esa podés intentarlo y con tu marido como para darle un broche final no tengo que apuntar todo la casa huelta tengo que apuntar todo no pero a ver rapidín o sea maría no como le vas a hablar así que dice tu marido maría no me digas te amo estás embarazada no quiero tener problemas maría si mañana te internas no vas a tener intimidad en el en el hospital no en sanatorio yo estoy pensando que ojalá que me toque una habitación para mí sola porque no estoy para bancar ni nadie al lado o sea no me gusta estar cómoda y si puede subirse mi marido y se acuesta conmigo mejor cuidado con eso como se va a subir a la cama contigo mientras estás en el bueno yo estoy acostumbrado a mi pareja no puedo dormir está bien pero bueno esto calmate te pido por favor pero me parece que hoy a la noche es una maldición después de preparar todo antes de dormir intentarlo a ver un jugueteo tenés algún miedo maría no y muchísimo bueno porque tenés miedo los miedos lógicos de cualquier embarazada claro pero vas a poder maría con todo no sé espero que no sea cesárea nada más porque porque no por la recuperación porque es larga la recuperación no pasa no no pasa nada si es este cesárea aparte si es cesárea hay una ventaja no a ver si es cesárea la ventaja es que digamos que es lo mismo todo no se desarma ahí abajo pero es lo mismo a ver a ver maría no es que se desarma se hace mierda queda horrible parece una boca de vieja ay dios mío las cosas como son bueno pero no preferiendo no preferí cesárea es un cortecito después queda todo pero con el bebé y yo toda la olvida no está bueno ah bueno después pasa lo sí todo pasa claro pete todo pasa yo te deseando mirá la frustración que cargué durante el embarazo nunca la cargué en mi vida por qué la frustración porque era sentirme limitada para todo me sentía mal para todo tipo necesitaba ayuda para todo me sentía gorda me sentía horrible o sea demacrada bueno tenía hambre todo el día te sentís mal de verdad te queda la autoestima hecha mierda no entiendo esas embarazadas que están felices con la panza y que dicen que tiene a mi bebé que tiene mi panza no joda es una mierda divino el bebé enamoradísima el bebé pero el embarazo te lo regalo pero le estás dando de comer vos tenés hambre porque él está comiendo también con vos tenés una vida dentro tuyo todo el proceso la naturaleza todo lo que vos me digas pero no la podés poner y estás recaliente no te podés poner la ropa que querés no te podés agachar porque te duele todo te duele la asiática estás hecha mierda vivís con ojeras vivís sensible una cagada capaz que hay mujeres que le encantan y lo romantizan pero para mí tiene pila de contra también maría que tu marido va a entrar al parto si obvio no como si obvio le preguntaste o que vas a entrar al parto le estoy preguntando ahora para que lo busque no le habia preguntado si dice que si para no le habia no le habias preguntado grabando supongo que si que iba a entrar si obvio va a entrar te puedo recomendar algo atención que ya le dije que no se ponga del lado de de ahí abajo como para para te voy a recomendar dos cosas a ver atención eh no dos cosas no vos podés vos querés que te agarre la mano o que yo quiero que esté al lado mío calmándome si pero tampoco quiero a ver yo soy muy histérica no nos dimos cuenta entonces me molesta todo me molesta la gente me molesta la situación me molesta las enfermeras me molesta él me molesta todo entonces no quiero que tampoco viste como que él tiene que estar calmado también porque si él no está calmado yo menos pero lo ves como así un garqueta perdón la expresión que es esto pero se puede desmayar digo como que le da se ha desmayado por cagalera así que no sé por eso María María te voy a hacer una propuesta que solamente hice una vez en mi vida bueno a ver no miedo Peti querés que entre yo contigo no ni en pedo Peti yo te calmo te agarro de la mano no Peti gracias me ponés nerviosa mirá estaba haciendo todas las cosas que ya me puse más nerviosa claro bueno a ver yo te iba a recomendar algo que tu marido entre con dos teléfonos uno en uno graba y en otro saca foto Instagram ni en pedo lo dijo saca foto no pero hay un campo que te tapa no pero no importa voy a estar dicha contra ni en pedo no sabes que no sabes como te estamos amando todos en este momento bien yo no sabes el carajo que tengo literal no 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 es que mirá te permitimos yo creo que a nadie en la historia del programa no le permitimos tanto insulto como a vos porque pero por el embarazo creemos que esto es producto del embarazo ahora no no es del embarazo no es del embarazo sos así no soy así atención vos tenés 25 años y tu novia o tu pareja cuánto cuánto tiene 25 también 25 están casados no no bien vivimos juntos o sea sí lo mismo pero sí papeles María fue atención fue buscado el varoncito o vino sí sí fue buscado sí vos te acordás cuando lo concibieron atención me hago vivir así porque estuvo bruta ¿dónde? porque era perfecto todo antes Peti en ese sentido y para mí es muy importante eso y para él también sí y ahora es una mierda ¿me entendés? porque además pienso después de tener el bebé ¿cuándo la vamos a poner? nunca y me preocupa literal me preocupa sí sos una mujer muy sexual sí sí no 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 yo qué sé no sé pero te gusta te gusta te gusta como a todo el mundo y claro soy una persona claro pero oíme María tranquila hace meses hace meses que no estás teniendo relaciones porque no te gusta tener sexo embarazada no no me gusta no me gusta el embarazo me gusta mi hijo no me gusta el embarazo así bien vos preferirías que tu marido haya quedado embarazado y no vos qué divino hubiese sido claro María tenemos la cuarentena que son 40 días cuarentena de nada de sexo para que todo vuelva a su lugar sí y después ya me ves qué hago dónde meto el bebé el bebé lo meto en la heladera no el bebé el bebé a ver duerme en algún momento duerme bueno Betty pero está para lo que nosotros necesitamos no sé porque se despierta cada rato un bebé bueno pero no a ver le das pecho y duerme porque va a quedar pipón pipón ¿entendés? sí obvio pero tampoco voy a estar poniéndola con el niño al lado ese es un tema importante no eso es horrible no escúchame tenemos que hacer algo oíme el niño no sabe es un bebé no se da cuenta no no mira que acá estos dos están acá 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 es complicado porque acá es una maratón ok para es una maratón que incluye volumen alto atención ahí está eso horrible muy alto el volumen volumen tuyo o volumen de él me señala hijo de puta claro volumen volumen tuyo sí sí claro no está bien está bien pará pará maría maría decime te tira puta madre pará tranquila ya viene ya viene está pariendo está pariendo bueno me imagino un chofer de bondi escuchando esto la puta madre porque a ver estamos todos consustanciados educación no ya me imagino los mensajes alguna que otra me va a entender un poco y otra me va a pudear de primera cabeza bueno nosotros recibimos un mensaje que decía Peti mañana me internan para tener a mi bebé y estoy aterrada estoy aterrada decíame suerte venía en el boli y dije voy a poner al Peti estaba hablando con un tipo de Australia o algo así se me cortaba sí y dije le voy a mandar un mensaje igual llegué a casa me pudo hacer las cosas me llamaste y dije qué mierda está jodiendo pensé que era una llamada falsa y era el bus bueno te trajimos te trajimos suerte no sé si me trajiste suerte todavía no veo nada nada muy muy concreto yo te voy a decir algo a ver el programa te va a traer suerte nosotros te vamos a traer suerte le has traído suerte a mucha gente bueno te voy a hacer una estampita Peti ajá bueno escuchá estampita 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 para estampita o están ah qué choto que es pita escuchá María es la edad te quiero decir algo qué no quiero que cortes no no voy a cortar porque voy a cortar pero escúchame te vas a quedar en la línea a partir de ahora al 2410-101-9 vamos a sacar solo mujeres que han parido al aire ay bueno para que te primero para que te den aliento segundo para que te puedas preguntar lo que quieras sí sí bueno lo que no te contestaron los doctores que te son preguntas fuertes no importa también o sea porque no te dan pelota los doctores estoy re indignada por eso vos le podés preguntar a las mujeres y a las madres que van a salir al aire al 2410-101-9 para darte suerte y ánimo lo que se te ocurra Radio Voto Radio Voto María decime María vamos a sacar mujeres madres al 2410-101-9 para que te den aliento para que te cuenten de qué se trata estás embarazada mañana te internan vas a ser madre primeriza y necesitas el aliento de nuestra audiencia femenina hola después te paso fotos hola hola ¿quién sos? Vicky Petty un gusto hola Vicky está María en la línea perfecto María primero que nada calmate primero totalmente segundo no le creas nada de lo que la gente te dice eso de que no vas a dormir que el niño no va a dormir que te vas a pasar mal es mentira es todo mentira pan como vos lo tomes y vos lo lleves eso es maravilloso escúchame que es lo más natural del mundo para ir para eso vinimos a este mundo bueno no sé estresate y ya está ahí está me gusta Vicky como arrancaste calmate le dijiste a María sí totalmente a ver y dentro de esa calma que le estamos pidiendo es que lo disfrute más ¿no? y además de todo esto todo lo que ella dice de la forma que insulta y todo eso no le hace bien al bebé ¿vos decís que el bebé escucha cuando ella insulta? el bebé siente el bebé siente pero pero ¿sabés lo que me gustaba o lo que me gusta de María al aire? que se ríe mucho sí eso es nervio pero eso está bueno porque el bebé siente la vibración sí claro que sí María ¿sacaste sacaste muchas fotos embarazada con la panza María? no ninguna me odio embarazada no para para ¿ves? esto es un porque yo entrené hasta el último día de embarazo para Vicky ¿qué decís? yo entrené hasta el último día de embarazo y tengo fotos mías hasta los 10 días de haber parido y estaba mejor que antes muy bien es energanas amor Vicky hay algo importante ayúdame a convencer a María que se saque fotos con la panza que no se sacó ni una ¿sabés qué es lo más lindo? mi hija en este momento tiene 3 años y me pide que le muestre fotos de cuando era bebé y de cuando estaba en la panza espectacular no son para vos las fotos y lo que acabá de decir Vicky es un golazo realmente esto no hay otro argumento más importante María ¿escuchaste? te lo juro sí, escuché pero lo que pasa es que yo me miro de antes que yo iba al gimnasio que pesaba 50 kilos que era otra cosa ¿y por qué dejaste? el embarazo es salud el embarazo no es estar enfermo no, lo que pasa es que yo tengo presión alta tuve presión alta durante el embarazo y si necesitabas peor la presión se te vuela estás con un sedentarismo enorme anda a caminar anda a caminar hay algo importante María quiero hacer hincapié en esto lo que dijo Vicky fue una cosa espectacular sacate fotos con la panza porque tu hijo va a querer tengo pero no es una cosa que me encanta esas madres que dicen el bebé siente yo no tengo esa cosa de romanticismo con el embarazo ni cerca no me pasó tampoco era así pero eso es un tema de naturaleza te va a sorprender el día que el de este capaz que después de tenerlo sí, no sé por ahora no me ha pasado al contrario es algo de sentido común o sea ni siquiera no te pido romanticismo sentido común bien María estás embarazada vas a dar a luz es una vida nueva que sigue a este mundo hay que proteger a esa personita darle amor y calma a ese niño calmate María claro tiene razón Vicky María nos quedamos con Vicky con cosas importantes primero calmate y disfruta segundo sacate fotos porque tu hijo el último sacate fotos con la panza explotando ahora como la tenés porque tu hijo no es para que te guste es para tu hijo para que veas cuando estuviste a punto de parirlo y tercero tercero María hazle la pregunta que querés a Vicky es que no sé qué preguntarle en realidad habla de sexo vos decís que estás aterrada porque vas a ser madre primeriza mañana te internan estoy aterrada con la situación de cuando el bebé ya esté acá conmigo tipo no sé siento que me voy a ver loca que no sé como que demasiada responsabilidad entonces es porque la gente le da color a la situación capaz que no es tanto y es algo más llevadero la gente trata de sentir y hacer lo que el instinto nos lleve somos animales somos animales somos bichos esto es mí te van a hacer solos pero tranquila voy a dejar de escuchar de estar de locura calmate vas a saber y tu cuerpo va a responder a lo que tengas que hacer entendiste María entendiste sacate foto madre número 2 mujer número 2 hola hola buenas tardes hola María buenas tardes hola buenas ¿quién sos? María Noel habla hola María Noel ¿cómo te va Noel? bien muy bien muy bien ¿qué le tenemos? felicitaciones María primero que nada gracias gracias ¿qué le tenemos para decir a María a María Noel? bueno le voy a dar un par de tips un par de cosas me encantó ya me enamoré en primer lugar yo también fui mamá a los 25 años opa de manera parto natural ¿sá? entonces bueno cuando uno ingresa a la sala de parto con ese cagazo enorme que vos me decís que tenés que todas lo tenemos es algo incierto ¿viste? alguien que se pone dice todas lo tenemos claro entonces bueno lo primero que tenés que tener es autocontrol autocontrol porque todos te dicen ay no no te va a oler ay no esto ay no lo otro mira cada cuerpo es diferente ni vas a ser la peor sufrida ni la mejor menos sufrida pero lo que tenés que tener es autocontrol en el momento ese que ya tu cuerpo está como empezando a descontrolarse tenés que pensar dos cosas a ver anote respirar respirar y pensar algún día va a terminar esto si yo no puedo descontrolar algún día va a terminar esto no no fue sincera al menos ahí lo vas a pasar bien porque a mí me pasó que habían otras salas de al lado otras mamás que se ve que tenían más facilidad que yo a la hora de bueno de parir y sentía que gritaban sacamelo sacamelo es que yo voy a estar igual bueno eso si te descontrol mira vos tenés que pensar esas dos cosas si me descontrolo mentalmente es peor y algún día va a terminar esto obvio teniendo esas dos cosas claras ya está es una capa te va a salir todo de novela ay gracias sacate fotos con la panza porque cuando tu bebé cuando tu hijo crezca es lindo que empiece a ver desde todo desde el vamos sacate fotos con la panza mostrale la panza y las fotos esas que dicen ay no voy a estar espantosa voy a estar pero eso va a ser algo tuyo que lo vas a tener para vos si lo querés mostrar lo mostrás si no lo querés mostrar no lo mostrés pero es un momento de tu vida único que bueno debido a la situación que vos no vas a estar obviamente sacándote los selfies pariendo bueno o si no sé capaz que alguna mujer lo hizo vas a tener una captura de ese momento no importa no se lo vas a mostrar a nadie va a ser tuyo pero sacatela porque van a estar de más van a estar de más es un momento único y te voy a dar un aconsejo tenés sexo con tu marido hoy a la noche y escuchá bien esto porque después no vas a poder ni ir al baño es así eso no sabía hay veces que los hijos se soportan bien y hay veces que no entonces esta noche que es la noche digamos última antes de tener a tu bebé fuera de la panza disfrútenla como pareja disfrútenla como nunca como pareja no importa si es mucho sexo poco bueno o malo pero ese momento único de ustedes que no se lo va a sacar a nadie acuérdense de esta última noche antes de parir con la panza de ese momento que tuvieron tenés sexo con tu marido gracias María Noel María ¿qué? María ¿vos viste lo que son las mujeres las oyentes de este programa? sí me gustó más la de María Noel bien vamos con otra vamos con esta sí hola hola Peti ¿cómo estás? soy María hola María hola tenés a tu tocaya en la línea no soy caro estaba saludando a María perdón me estaba saludando Peti perdón yo estoy gordo sordo sí caro está María en la línea mira María yo lo que tengo para contarte es así el 18 de enero de 1999 jugaba Uruguay este el 17 de enero jugaba Uruguay yo estaba súper nerviosa y como con un dolorcito así de panza ¿viste? voy a ir a mi vecina che estaba estando con un poquito de dolor de panza ya estaba casi a punto te hablo 23 años atrás sí entonces me dice no serán de contracciones qué sé yo bueno voy y te digo a mi esposo este che Carlos le digo no sé que serán contracciones pasan horas horas qué sé yo 11 de la noche me duermo me despierto como con dolorcitos ¿viste? a las 6 de la mañana le digo che Carlos vamos hasta el médico bueno hasta la sociedad qué sé yo llegamos ya estaba de centímetro de dilatación qué sé yo me ponen en un cuarto sola a los 2 minutos viene una madre 3 hijos había tenido ya con un estado de nervio que era el cíntuple del tuyo no 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 a todo esto estaba la mujer haciendo yo la mujer no y el papá tocándome así la frente y diciéndome tranquila mi amor tranquila y yo en un ataque de ca a las 8 de la mañana del 18 del 18 de enero me dijeron bueno madre estás pronta me pasa de una cama a la otra y de ahí hasta que seguí a la sala de parto mi literalmente fue hasta que seguí llegamos cuando veo un pelado todo vestido de celeste digo este hombre quién es quién es que me lo ponen atrás lo mismo me tocaba la frente y me decía caro hasta que le caja a los que saben yo mandando imagínate a todo esto bueno vamos madre que puje 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 señora si usted hace ruido con la garganta y no con los genitales tu hija no va a nacer no va a nacer mirá lo que hago con los genitales en un segundito ahí salió el amor de mi vida que es la cosa más hermosa del mundo un dolor sano loca lo mejor lo mejor te deseo de verdad gracias que te vaya hermoso y bueno el tema del sexo no sé como es porque yo tampoco andaba ahí como con muchas ganas claro no se les gana claro estás como medio pendiente de que ya salga todo bien de que bueno estemos con nuestro hijo y después sí nos vamos a casa y le damos con todo María ve acá Peti ya pariste no no todavía no he tenido dolores pero muy poco fuiste a clase de parto María no sirve para nada eso para para como que no sirve para nada me siento voy al médico y me caliento salgo más caliente Peti para seguime a mi María sí tomá aire anda acá tomá aire mantené mantené respirá alargá muy bien hola hola ¿quién es? hola Peti y Marianela hola Marianela ¿cómo te va? bien 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 Marianela está María en la línea punto de parir bueno María tranqui lo primero que tenés que hacer bajar la pelota al piso la casa no importa si está ordenada o no está ordenada vos preparala el bolso de tu hijo y dale sexo a tu marido y dale sexo a tu marido esta noche de despedida ¿cómo? o de la libertad que aprontes el bolso para la llegada de tu hijo atención y vos tenés sexo con tu marido esta noche dale disfruten ustedes la casa si está desordenada o ordenada no importa tiene que estar limpito el baño limpito todo donde va a estar el bebé no no te pongas a limpiar nada no espera tu espera tu hijo tranquila porque si vos estás muy ansiosa le transmitís todo eso al bebé nada qué necesidad vas a ser re ansioso ese niño olvídate pobrecito dale tranquilidad yo tuve mi primer hijo a los 18 años y también tuve problemas de depresión y eso no ayuda no ayuda al bebé no ayuda no ayuda no ayuda y entonces vos tenés que ayudarlo a él porque él está haciendo todo lo posible como hacer claro bajar la pelota al piso a preparar el bolso lo que él va a precisar tu bolso para tus cosas del día de que estés internada Marianela y tengan sexo ¿qué tenemos que llevar al hospital? por ejemplo ¿no? ¿cómo María? es una buena pregunta ¿cómo María? tu ropa tu ropa para estar en si vas a un sanatorio tenés que llevar tu ropa para bañarte tu toalla tu toalla tus cosas de higiene personal algo para ponerte cómodo algo para ponerte cómodo si querés un short si querés un no precisás camisón de sabillé como se usaba en mi época no hoy en día te pones un short te pones una remera y ya estás olímpica en el sanatorio no te pongas a pensar a qué me pongo qué no me pongo compré camisones compré todo porque estás no mi hija yo ya tengo yo tengo hijos casi de 40 años en aquella época sí te ponías un camisón porque hoy no te pones un short cómodo una buena remera cosa de bajártela para darle la remontada a tu hijo y ya está no tanta cosa no tanto protocolo el que tiene que estar lindo es tu hijo claro se va a prender a él le se ve de todo también no sé si va a hacer todo lo que llevo pero bueno sí pero lleva lleva lo mínimo no te cargues con bolsos y bolsos y bolsos porque si sale todo bien en dos días o tres te vas para afuera para tu casa chau tranqui date tranqui Marianila ¿parto normal o cesárea? no yo tengo tres hijos de parto normal y el último esos cuatro kilos ¿sabés cómo me la dejaron? a cuadro ay, 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 ay María ¿qué? me aterró ¿eh? me aterró ¿sabés cómo te va a quedar así? mirá escuchá, escuchá, escuchá así te va a quedar bueno, te deseamos lo mejor María bueno, gracias Peti me alegaste el día igual bueno, y ¿qué tenés que hacer hoy de noche? le voy a acostar a mí no, 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 no ¿qué chaca chiquichaca dice el otro casado? María última noche última noche con panza a ver, después después de tener el bebé y que ya esté todo y que yo vuelva como mi cuerpo a la normalidad y todo esto y que me acostume el bebé y todo eso ahí sí bueno pero hoy de noche última noche en casa y con panza me va a hacer acordar ¿sabías? ¿eh? me va a hacer acordar me hago me mire hijo de puta saca fotos de la panza ¿no? de cuando la gente me va a hacer qué linda historia por Dios nos vamos a la pausa se viene cumple malos y 30 personajes poné personajes al 101-7 me dieron ¿sabés que me dieron gana de? hay cierto morbo ¿no?